bien en el anterior vídeo vimos que el router microtik sí que tenía conexión a internet pero resulta que las máquinas m1 y m2 todavía no poseían esa posibilidad y en este vamos a intentar arreglarlo vale vamos a ver primero la explicación de por qué las máquinas m1 y m2 aún pudiendo conectarse con el router microtik que ahora lo vamos a comprobar tanto a éter 2 como a éter 1 no tienen conexión a internet para eso vamos a irnos a una máquina que esté funcionando en este caso la m1 vamos a ir a un símbolo de sistema y ponemos el comando pin 192 168.100.1 que era la dirección ip del éter 2 de interfaz 2 en el router y como vemos sí que tenemos acceso también podemos probar en la dirección 139 que era la el otro interfaz del router que también como veis tenemos conexión y tal como vimos en el último vídeo si ponemos 8.8.8.8 que es una dirección fácil de recordar correspondiente al servidor dns de google pues vemos que no tenemos conexión vale porque sucede esto bien vamos a la imagen e intentamos explicarlo sucede esto porque aunque la máquina 1 tenga conexión a la interfaz de th2 y a la interfaz de th1 porque internamente en microtik es capaz de pasar los paquetes de una interfaz a otra acd router y por lo tanto en teoría debería poder llegar a cualquier servidor de internet el problema está cuando se recibe la respuesta es decir el servidor web de internet solamente tiene acceso a la ip pública de el router microtik cuando le llega al paquete el router microtik si no le hemos dicho nada no no le hemos dado alguna indicación no sabe si el paquete se lo tiene que mandar a m2 o se lo tiene que mandar a la m1 oa cualquier de los dispositivos que estén conectados en la red local es decir a las ips privadas de esa forma tiene que haber algún mecanismo que traduzca la dirección ip pública en la dirección privada es decir qué se va a construir o se va a guardar una tabla en el microtik para que sepa cuando el paquete venga de vuelta a quien se lo tiene que dar y eso se consigue con él una regla de corta fuegos en la cadena nat vamos a verlo aquí os he construido lo que tenemos que hacer es crear una una regla nat del corta fuegos para enmascarar las direcciones privadas de la red de forma que podamos tener conexión a internet porque el paquete de vuelta sepa el router microtik a quien se lo tiene que mandar bien esa esa cadena nat nat min es de new word address trayton o ser traslado o traducción de direcciones de red y es una de las de las complicaciones que que ha introducido el escaso número de ips en la versión 4 en la versión 6 en teoría al haber un número casi infinito de direcciones ip cada dispositivo podrá tener una y los servidores o los suministradores de ips pues podrán darnos un rango elevado para que prácticamente cualquier dispositivo de nuestra casa tenga conexión directa a internet bien pero para como estamos en la versión 4 del ip vamos a ver cuáles son los pasos para solucionar este problema nos vamos a la máquina nos vamos a al windows para poder configurar el equipo cuando ejecutamos el windows como la el router ya le dimos en el vídeo anterior una ip la conexión cuando refrescamos los los dispositivos que están cercanos nos proporciona la mac y la ip ya comentamos que era mejor conectarse con ip siempre que el router tenga la ip establecida nos conectamos y lo que hay que hacer es irse al menú principal ip dentro de ip a firmware cortafuegos y dentro del cortafuegos marcar la pestaña nat le damos más para dar una regla nueva nos vamos a general y en ponemos la cadena source nat de la tabla nat vamos a tener que utilizar la cadena source nat nat de fuente o de origen la única opción que hay que rellenar es el out interface es decir el interfaz de salida va a ser el ether1 y con esto ya estaría hecha la regla decir que tiene que cumplir los paquetes los paquetes tienen que cumplir que salen por el interfaz ether1 y la acción que vamos a marcar que tenemos que hacer con esos paquetes es en máscara más que la de y le damos a aplicar automáticamente la regla se introduce aquí está la regla y lo que vamos a hacer es comprobar que esto funciona es decir sí activamos esa regla y hacemos un pin a 8.8 punto 8.8 punto 8.8 veremos que ahora sí que tenemos conexión a internet lo puedo poner más de manifiesto si ejecutamos un navegador por ejemplo el fire force vamos a darle y nos intentamos conectar a cualquier página de internet como veis tenemos conexión vale bien eso en cuanto a la máquina 1 he preparado también una máquina 2 la tenemos aquí pero he hecho un pequeño cambio en lugar de utilizar la distribución o el disco en el que vienen instalados el xp y una máquina ubuntu 10 0 4 lo que he hecho es instalar una máquina con que utiliza menos recursos una lucid pupi que se basa en ubuntu pero consume muy poco y vamos a iniciar esa máquina también trae el sistema gráfico aunque veréis que el consumo de recursos es muy pequeño y arranca relativamente rápido y su funcionamiento es muy muy intuitivo ahí está cargando los módulos del kernel vale está ahora activando la red los medios y en un momentín tendremos la máquina en funcionamiento aquí la tenéis vale nos vamos a una consola lo primero que vamos a comprobar es si nos ha suministrado una ip para nuestro interfaz eth 0 como veis tenemos una ip en el rango 192 168 199 como podéis ver y vamos a ver si con eso pues tenemos conexión a internet una forma rápida es la misma que hemos utilizado antes intentar contactar con pin con el servidor de ns de google como veis hemos transmitido siete paquetes y se han transmitido siete ya que sí que tenemos conexión y si queréis ver cómo está configurada la red de una forma más gráfica podemos pinchar aquí y darle a network status información información del estado de la red como veis aquí tenemos los interfaces lth 0 lo mismo que utilizar el if config si pinchamos en dns comprobaréis que automáticamente se han suministrado los servidores de dns y si pincháis en ruta en automáticamente veréis que también se ha suministrado un gateway por defecto que es el 192 168 101 que efectivamente corresponde con la dirección ip del interfaz ether 1 digo perdón enter 2 del router y con esto creo que doy por finalizado este vídeo en el que hemos visto cómo se hemos acabado de ver cómo se configura de forma básica un router casero espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente y